O sea, Recluse es uno de los otros streamers que juega un montón de juegos. O sea, y sobre todo juega juegos muy de terror, que eso es... Estuve jugando también hace poco el Tomb Raider. Sí. Tomb Raider 1, o sea, cuidado, cuidado, eh. El primero, el primero. El Madison, ya ves. El Madison lo estuve viendo yo un rato y dije, no, no, no. El Madison el viernes está por YouTube. Este juego no para mí. Me está haciendo publicidad de su canal en mi canal, chicos. Puede ser. Baneísimo. Baneísimo, castigado. Vale, pues, chicos, ahora vamos a intentar organizar un par de equipos, ¿de acuerdo? Nos haremos cuenta atrás con el Titor Recluse. ¿Tiene una promo, dice, por aquí? No pago nada, cabrones. No pago nada. Castigaos. El primer aviso. Hay que entrar, hay que entrar a Flying, eh, chicos. Me acabo de caer fuertemente. Me acabo de hacer frilear. Está frileada, güey. No pasa nada. Bien, ojo, cuidado que ya casi están al final del todo. Cuidado, eh. Uy, casi la lío, eh. Vale, puede ser. Madre mía, madre mía de mi vida y de mi corazón. Oh, 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 oh. No, 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 no. Le voy a coger manía al Falwis, eh. Hay, Marcos. Hay, Marcos. Solo pasan los tres primeros. Vaya, por Dios. Marcos. Ay. Ay. Me duele el corazón de... De quererte tanto. De tanto. Mira, y no entro. Soy triste, eh. Vamos, vamos, vamos. No, no he entrado. Marcos. Angelo se parte, el perraco. A ver, Reklu, que te vea. No, ya no veas nada. Ya no veas. Duraremos equipos, ¿de acuerdo? Creo que somos... Igual va a hacer dos equipos de cuatro, eh. Puede ser. Puede ser. A Nalayuko y a Depe, que seguramente quieran jugar. O sea, que podemos hacer ahí... ¿Nalayuko estuvo jugando ayer contigo, Reklu, o estuvo jugando conmigo? No, ayer estuvo Magnus y Marcos. Magnus y Marcos. O sea, Nalayuko estuvo en mi equipo, entonces. Sí. Y Depe, Depe es nuevo, que viene de la comunidad de TikTok. Vale, chicos, eso está ganado, eh. A ver, suelta, suelta eso. Suelta eso, amigo. ¡Ay! Terrible pelotazo. A ver, vamos a agarrar un poco a la gente. Me pone la nerviosa. Amigo, no corras. No corras, amigo, no corras. No corras, que te vas a tropezar. No corras. ¡Ay, amigo! No corras, no corras. A ver, a ver. Voy a cubrir a Pedro, que no le puedan agarrar. Vale, quieto, amigo. Ahí estamos. O sea, ¿dónde vas tú con esa bola? ¿Qué vas a hacer, pupi? Esta bola es mía. ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? Que no he pillado las bolas yo. ¿Qué está ocurriendo? Adiós, amigo. Pero bueno, que no pillo las bolas. ¿Qué estáis? ¿En la final de las bolas? Sí, estamos en finalcita de las bolas. Luego cuando juego yo no sale ese nivel. En la yuco, ahora vamos a hacer... Ahora vamos a hacer aquí... ¡Ay! No me lo creo. Me han tirado una bola por el lateral. No te preocupes porque ahora te vamos a... Ahora te vamos a hacer... Vamos a hacer dos equipos, ¿de acuerdo? Y mira, Marcos también ha failiado fuertemente. Vamos a hacer dos equipos y... ¡Uy, Pedro! ¡Uy, madre mía! Vamos a hacer dos equipos con Reclú y haremos una cuentita atrás para entrar todos juntos, chicos. Yo tengo el equipo ya complete, chicos. En la yuco, Dead B, agregada a Reclú. Yo os voy a agregar también, ¿de acuerdo? Os voy a mandar yo también invitación. Por si otro día estáis por aquí, os agrego fuertemente. Agregada al Tito Reclú. A ver si es Reclú porque está en partida ahora mismo. Estoy ahora peleando. Tírate, tírate. No quiero, no quiero. Tírate, guarro. No quiero. Quiero ganar una corona, cabrones. Yuco, ¿cómo os llamáis en el juego? A Nala Yuco creo que le tengo, ¿eh? A Nala Yu... A ver, espera un segundo. Madre mía, qué terrible. A Nala Yuco sí que creo que te tengo, ¿eh? Lamentable espectáculo. Bueno, es Nala Yuco, perdón. Sí, a Nala Yuco le tengo, ¿vale? Y Dead B, a ver, dice... Yo me llamo tpm barra baja Hector Flippy. Dead B, si me dices cómo te llamas, te agrego fuertemente. Te agrego fuertemente. Y ahora lo que tenéis que hacer es que también nos agregue el Tito Reclú, ¿de acuerdo? A ver si el tío perro se tira, que está jugando ahora mismo. ¡No! Miran, chicos, o sea... O sea, vosotros os creéis que puede estar jugando... Espera un segundo que lo enseño. Está jugando el guarro Hexagonía, que se va a tirar cinco minutos por ronda. Y nos va a hacer esperar cinco minutazos. ¡Qué nombre, que la gente es muy mantas! Mira, aquí está. Silencio. Ahí le veis, ¿eh? O sea, el tío perro, o sea... Pero os estáis dando cuenta. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira cómo me he caído! Ya me están poniendo nervioso. Me está... Me está poniendo nervioso. A palmar, vas a palmar, lo sabes. No, mira, ya palma ese por mí. Maneadísimo, ¿eh, chicos? Está haciendo aquí... Está haciendo como mucho, ¿sabes? Me llamo Twitch Dead B. Ojo, ojo, cuidado. Espérate un segundito que te voy a agregar fuertemente. Twitch barra baja Dead B. Twitch guión. Twitch guión Dead B. Vale, aquí te agrego para pasito. Vale, voy a la final, ¿eh? Voy a la final. La madre que lo parió. Voy a la final. A ver, te dejo por aquí los dos nombres de esta gente. Se llama Twitch Dead B y Melayuco. Vale. Lo siento bien, sí. Vale. Tío, nos va a tener cinco minutos esperando el guarro. Hombre, es que si no hubiese tenido que esperarlos yo. Guarrísimo, guarrísimo, guarrísimo. Guarrísimo. Dadme un minuto, chicos, que vengo ya. Voy a aprovechar que el tito reclu está ahí para hacer un pipí. Vengo, chico, ahora, chico. Yo no tardo. Podéis hacer una habitación de fondo, ¿vale? Terrible, chicos, terrible. Terrible, terrible. Es increíble. Baneadlo, chicos. Baneadlo de... No, 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 por favor. Qué perraco. ¿Habéis visto cuánto amor? No hay toxicidad. Toxicidad, fuera. Mala vibra, fuera. ¿Me llamas grueso? Te doy la mano. O el pie, que está más sano. Ya depende. Mejor de puta. No, no llego ahí, ¿eh? Venga, que podemos ganarla. Vamos, vamos a ganarla. Venga, va. Somos putos amos, ¿eh? Vamos a ganarla. Dos cabrones. A ver si os caéis todos con un poco de suerte. Y me quedo yo por arriba. Vale, de momento parece que me voy a quedar por arriba. ¿Vale? Vale. Aguantamos. Por cierto, que no he dicho nada. What's up? What's up? Ahí estamos. Venga, vamos a esperar los cinco minutos, que al tito recludo le da los huevos salir de la partida. ¡Silencio! Sinvergüenza, que eres un sinvergüenza. Intento mejorar mis skills, por favor. Ha sonado, ha sonado. Ha sonado el WhatsApp. De hecho, yo lo he visto. ¿No ha sonado? ¿No lo habéis escuchado? Espera un segundito. Yo sí lo he escuchado, ¿eh? Vale, sé por qué puede ser. Espera un segundito, ¿eh? Lo vamos a arreglar ahora mismo. Debe volver los puntos para que vuelvas a canjearlo otra vez. Estoy aguantando como un campeón, ¿eh? Debo decir. Un segundo, ¿eh? Lo estoy corrigiendo. Estamos en procedimiento. Un segundo. Me tengo que dar aquí un momentito para... Un segundito, un segundito. Lo corrijo, pero ya mismo, chicos. A ver, un segundo. ¿Cómo me ha empujado el perraco? No, no, no agarréis, hombre. No, no. Es que tengo que leerlo en la pantalla de al lado, ¿sabes? Por eso, espérate un segundito, ¿eh? Todavía no lo canjeéis. Uff. Vale, hay uno eliminado ya. A ver, un segundito. Te voy a devolver el de Waza, ¿eh? Waza. Un segundito. Silva, Luis, canjeo. Waza. Waza. A ver. Vale, ahí te he devuelto dos puntos, papasito. A ver, esperando un segundito. O, hombre, dale el resto. A ver, a ver, a ver. Nelayuko, a ver. Dice, agrega a Dedbe. ¡Mierda, no! ¡No! Uff. ¿Cómo, cómo? ¿A qué te refieres, Nelayuko? Waza. Son buenos, ¿eh? Juegan bien la gente aquí, macho. Ahora suena, ¿verdad? Madre que los parió. ¿Qué ha pasado? Me ha petado... Ah, no. Me ha petado el stream de Arreglo. No me fastidies. Vete a matarlo, vete a matarlo, Arreglo. Mátalos, mátalos. Mátalos a todos. Mátalos, no times, guarro. Que te estamos esperando. De verdad, esta gente... Qué poca paciencia me tienen, ¿eh? Es fácil Arreglo, chicos. Vas a estar aquí timeando mientras que estamos nosotros aquí esperándote. Feísimo. Ah, sí. Voy a ganar, voy a ganar. Está ganao ya, ¿eh? Está ganaísimo. Ganaísimo. Míralo como está ganaísimo. Está volviendo Arreglo. Está volviendo Arreglo. Está ganaísimo, cabrones. Ganaísimo. Sigue, ¿eh? ¿Qué hacemos esperando al señor de la pantalla pequeña? Yo opino lo mismo. Deberíamos de tirar sin... ¡Vamos! Espérate que voy con delay. ¡Vámonos! Madre mía. Agrega... Voy. A Dethbella y a Nalayuko, ¿vale? Vale. Nalayuko, ¿eh? Me sale Nalayuko, chicos. Es Nalayuko, ¿eh? Nalayuko, sí. Agrega a los dos ahí a tu equipo. Voy. Vamos, vamos, vamos. Lo que tarda en cargar que me enfrío. ¡Fatalísimo! Fatalísimo, fatalísimo. ¿Vale? Mira, salgo justo en el medio. Liado, la he liado. Espérate que se me lía, ¿eh? No, hombre. Eso es malo para la salud, Héctor. Se me lía, ¿sí? Madre mía, chaval. Hoy llevo un día espectacular, ¿eh? Hoy me voy a quedar mirando... Me voy a quedar mirando cómo juega la gente, chicos. Esto es que es lamentable. Lamentable espectáculo, chicos. Vale. Pedro y... Pedro y Silva Luis han pasado. Vamos, vamos. Que llego el primero. Puto amo. Me va súper raro, tío. Me ha hecho una cosa muy rara y es que me he parado en la lava. Me he parado seco. Joder. Te va ralentizando. Ahí estamos. Qué raro. Yo creo que hoy... Igual no es el mando lo que va mal y es el juego, ¿eh? Porque antes me hacía unas cosas el muñeco. Cuando he estado jugando. No tengo ni idea. Pero hoy yo no estoy en mi mejor día, ¿eh? De Valgais, desde luego. No, no, no. No es mi mejor día. Me pasa igual. Uy, Nelayuko ha entrado. Vamos. Clavadito, clavadito el 42. A ver, a ver. Desde el papasito, ¿tú cómo vas? Sí, sí. El recluso ha metido un perfect run, ¿eh? Hombre. Rascafangos. Putísimo amo. Pedro, cuidado, pillando tajos. ¿Por qué veo a Pedro como si tuviera 5.000 de ping? O sea, hoy creo que el juego va un poco... Yo creo que sí, ¿eh? Algo raro hay ahí. A mí líos no, ¿eh? Pero ¿estáis viendo esto? Yo no lo puedo ver porque voy a entrar, pero vamos. Veo a Pedro con 8.000 de ping. Le veo teletransportarse en el tiempo, ¿sabes? Pero, Pedrito. ¡Oh, qué hostia más tonta me he dado, tío! ¡No! Voy a hacer movidas. Fatal, fatal. ¡Hala, tío! Pero venga ya. ¿Qué quiere intentar hacer, Pedro? Madre mía. Hoy no era día de jugar a Falgai, yo creo, ¿eh? Hoy está el juego raro, ¿eh? Yo también te lo digo. Sí. Algo extraño está ocurriendo. Algo le pasa a Fal hoy. Sí. ¿No es su día más esplendoroso? No. No llego en esta segunda, ¿eh? Ni de coña llego. ¿Estás fuertísimo tú también o qué? Yo creo que sí. Depende cómo lo haga la gente, pero vamos. Qué buena pinta no tiene. De momento no vas ni tan mal, ¿eh? Si voy, creo que el último. O el de los últimos. No sé, yo te estoy viendo jugarlo. Estás haciendo bastante bien, ¿eh? Uf. Ya, Pedro, tocando... Ah, que se ha subido encima del ventilador. Eso se lo voy a hacer el otro día a uno. Que me quedé flipado. ¿Saltas encima del... Del boti-boti ese que hay ahí abajo? Y subes aquí arriba. Ya, Pedro, cómo toca... Cómo toca la trompetilla. Vamos, vamos, vamos. Cocodrili. Cocodrilón. De una, Pedro. Let's go, Pedro. Y cocodrilo reclú. Cuidado, ¿eh? Pues voy justito, justito, justito. Por delante. Nada, sí, sí entras, ¿eh? Si no la lías, entras. Ahí estamos. Entras, entras de sobra. Sí. De la yuco no sé yo, ¿eh? Uy, ne... Un poquito atrás, ¿eh? Sí. Va muy, muy justo. Oh, y ahora sí que no. Va justito. Y Marcos ya ha entrado, ¿no? Sí. Ahí se ha caído en el ayuco. Se le ha ido la... Oh, sí. La tenía, la tenía, pero no. Sí. El ayuco, papasito. Bueno, bueno. Será por partidas. Hay muchas partidas. Yo he palma la primera ronda, o sea que... Ya. Esto es como todo. Hay partidas que se dan mejor y hay partidas que se dan peor, ¿sabes? Claro. El club de salto para Pedrito. Ojo, y vosotros lavabas caladora, ¿eh? Sí. Not bad, not bad. Vamos a ver qué tal se da. Tin, tin, tin. Uf. Es con el rodillo al final, ¿eh? Vale, ya sabes lo que tenéis que hacer. Si tú pasas por lo azul, está corriendo por lo azul, no te debería ni de pegar. Ya. Pero si cuando viene el rodillo te haces plancha, o sea, si salientes de lo azul... ¡Hala! Ya. Joder, ¿me dejáis subir al dorito? Gracias. Virgen. Tienes una oportunidad más ahí, ya. Ahí estoy, ahí estoy. Vale, ya, Pedro. A ver. A ver, dejarme pasar... Perro está apuñeando algo. Perro lo está intentando apuñegar, ¿eh? Lo digo. ¡Dejarme pasar, perracos! Perro se está apuñeando de todo el servidor. A Pedro lo está intentando punar un caballero rojo. Me ha cogido manía. ¡Oh! ¡Que me caigo, cabrones! ¡Ostras, rey! Uf. Me has croqueteado, ¿eh? Sí. Y casi, casi la has picho. Dejarme pasar, perracos. Sí, o sea, ese escenario... A ver. Es complicado. Todos los mapas son difíciles, chicos. ¡Guau! ¡Madre mía! Tremenda hostia, ¿eh? ¿La habéis visto, no? Habéis sido testigos. No me han eliminado, pues no sé por qué, la verdad. Todas las mapas hay que practicarlos, chicos. Al final, si tú practicas un mapa muchas veces, al final te acaban saliendo los protips. Pero hay que practicarlos, evidentemente. Si no los practicas nunca, cuando quieras hacerlo, no te van a salir, evidentemente. Dice, lo mejor es que se me ha mandado... O sea, que me ha mandado solicitud de amistad y me quiere matar. ¿Qué dices? Ese que está jugando... ¿Cómo se llama? FIFA, no sé quién. FIFA Master o... Creo que es FIFA Master, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué cojones, Pedro? Ah, que te ha pegado el martillo. Uy, cómo ha vuelto para atrás. Muy difícil de pillar ese martillo. Es que está justo la plataforma encima, Pedro. Va a estar complicado. ¡Lánzate, animal! Como saltes, te va a afunar, Recklub. Ya. En la lava nunca tienes que saltar. Le tienes que agarrar. Cuando ves que tal, te sueltas y vuelves a saltar para entrar. No me la he querido jugar ahí. Pero si saltas, estás... Gran trabajo en equipo, Recklub. Ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien. Hemos tirado al caballeraco. ¡Adiós! ¡Hostia! Venga, a ver si toca las bolitas. ¡Oh! El exanillo, no... ¡Uy, exanillo! A mí me encanta exanillo, ¿eh? Ya. A mí me gusta la bolita, güey. Ya, te veo, ya. Pero tienes que practicar más finales, hombre. Sí, eso sí. A ver si sacan... ¡Ay, qué chiquitillo! Es pequeñito, ¿eh? Yo pienso que en el juego no estaría mal y que hasta tuviera la opción de practicar. Sí, sin que hubiera gente jugando. Yo eso lo he pensado muchas veces. Deberían de poner un modo prueba. O sea, un modo prácticas. Sí. Que pudieras practicar en todos los mapas. Entonces así podrías... Pues eso. Por eso la gente que a lo mejor tiene mucha gente en la comunidad y puede organizar partidas privadas... Mira, pues Pedrito está jugando la que tengo la tila de las bolitas. Vaya, por Dios. Y a mí me toca los anillacos. La gente que tiene mucha gente en la comunidad puede practicar porque practica con su comunidad. Ajá. Dice, vamos a probar a hacer esto, comunidad. Vamos a probar a hacer lo otro, ¿sabes? Entonces van probando hasta que salen los protips. Pero ya te digo, la gente que a lo mejor no juega... No juega con una comunidad grande pues tienen la movida esa. Estoy concentradísimo, ¿eh? Concentradísimo. Se intenta funar poniéndose al lado con la bola. Yo no sé si eso es tan buena idea, ¿eh? Es kamikaze. Sí, es un poco... O sea, está bien, pero no es lo más óptimo, ¿sabes? Ya. ¡Oh! Nos hemos caído los dos a la vez, Marcos. ¡Oh, mamá! ¡Reclu! ¡Qué putadón! Bueno. Efe terrible. Efe terrible. Vale, Pedro sigue todavía por aquí. Un segundo. Puedo salir, ¿no? Odio esta basura de final. Yo también. Puedes salir. A mí me mola. Vale, Pedro está filete también. No está mal, pero... Pedro está filete también. ¿Está fileteado? Joder. Está filete. ¿Qué nos pasa hoy? Vale, a ver. Ya veo al cocodrilo por ahí. Sales en primera línea, reclu, guarro. Ah, en primera, pues ni me he fijado. Es que... Pero a la izquierda, al todo. Ya estaba bien que el juego me diese alguna que otra... Creo que es la peor posición de todas, porque sales a la izquierda, al todo. Pues entonces... Así a la izquierda. ¡Qué mamón! Cómo se ríe de mí, de gracias, ¿eh? Ya ves, sale a la izquierda, al todo. Pues yo no veo a la... A la Rosalía. No la veo. Ah, vale. Voy detrás de ti, o sea que... Voy de calma. ¡Hala! Y otro cocodrilo, ¿eh? Me ha hecho un cocodrilo, reclu. Sí. La parte de abajo que llevo yo es el helado, ¿eh? Madre mía, el tremendo. La parte de abajo es el helado. Acabo de agarrar a un tío desde... Desde... Sí. Uf. Cuánto ping. Me ha golpes. Cuánto de like, cuánto de to. Pero... Madre mía, chaval. ¿Pero qué está ocurriendo? Vale, cuidado. Uf. Dejarme pasar, perracos. Así se vive, chavales. ¡Oh! La he liado, parda. Vale, no pasa nada. Me dejó caer. Vale. Ahí estoy. Me ha adelantado ahí en el último momento. Tenemos un chino por ahí. Vamos, Marcos, que tú puedes. Uf. Marcos. Ha hecho la croqueta, ¿eh? Madre mía, me marca esto como que tengo un... O sea, como que tengo la conexión... En la verga. Más mierda que mi ardín. Vamos, Nelayuko. Ahí está. Vale. Todos dentro. Todos dentro. Perfecto. Sí, hay un japonés por ahí jugando, ¿eh? Ya hemos perdido. Nah. Hay un caballero dorado, ¿eh? Cuidado. ¿Hemos dos? Hay un caballero dorado. No sé quién será. Hay uno, dos, tres, cuatro. Cuatro con nombre chino. Cinco. Uf. Nombre chino, ¿eh? Cuidado con los japoneses que están en el level, ¿eh? No sabes... Como están en letras chinas, no sabes si es uno u otro, ¿eh? Ya. No sabes por cuál ir. No sabes leer. Claro. Es lo que hay. ¿Les pasa lo mismo con nosotros? Pues seguramente. Los chinos saben leer, yo creo, los dos tipos de letras. Puede ser. Intuyo, vamos. Que aprender chino tiene que ser difícil, ¿eh? Yo creo que es uno de los sitios más difíciles de... Sí. Aunque ojo cuidadito con el español, que es fácil aprender a hablar, pero cuidado, ¿eh? Sí, el tema de los verbos y todo. Que tenemos 20.000 tipos de expresiones, ¿sabes? Sí. En plan de... O sea... Es que... Más vale pájaro en mano, o sea, mierdas así que dicen, pero qué me está contando este tío, ¿sabes? Ya. Ojo que voy flayging, ¿eh? Ostras, la he liado pardísima. Me tenía que haber metido por la... Ah, no, 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 ojo, cuidado. Lo he hecho bien sin querer. Ojo que voy totalmente flayings. No, pero ¿por qué se me frena el mando? ¡Cabrones! ¿Qué es el mando? Que sí. Hay promes. Yo voy con marquitos, ¿eh? Sí. Bueno, yo voy aquí al lado vuestra. Hay que ir por el lado de Pedro, ¿eh? Hay que ir por el lado de Pedro porque Pedro va a bajar más la plataforma que el resto. Sí. ¡Ostras, cuidado que se me lía! Adiós, Rosalía. La he visto caer. Pues espérate, porque este fallo igual me cuesta la... La lifé. Me cuesta la lifé, sí. Bueno, parece que no. Ahí estamos. Hijos de su... A ver dónde está Héctor. Ahí le veo, mírale. Vamos, vamos, vamos. Nela Yuko ha entrado. A ver, ahí está. Me han pegado terrible a garrón, ¿eh? Sí. Me falta por aquí. Vamos, Luisito David. Vamos, Nela Yuko. Vamos para adentro. Madre, madre. Cuidado que no entra todavía por hacer el gambitrón. Nela Yuko no ha entrado. Uy. Nela Yuko, papasito. Se quedó fuerita. No pasa nada, Nela Yuko, mamasito. Se va prendiendo un poco a poco jugar esta movida, ¿eh? Sí. O sea, caía terriblemente. Nela Yuko, ¿cuánto tiempo llevas jugando al Fall Guys? ¿Cuánto tiempo llevas con el jueguecillo? Más que yo, seguro. ¿Eres de los que han entrado en la nueva temporada o ya llevas jugando desde hace unas cuantas temporadas? A ver. Un juego que tienes que aprender a pillar los atajos, tío. O sea, si no pilla los atajos... Te quedas vendidísimo. Estamos filetísimo. Sí. Diversión en los bloques. Ay, Dios mío. A mí esto no me divierte, ¿eh? Eso es mentira. Eso es mentira. ¿No te diviertes? En los bloques esto no. Los... Los odio. Los odio a muerte. Vale, si estuviera yo solo, probaría a hacer una movida que vi el otro día en TikTok, pero no me la quiero jugar. Y ahí atrás, en teoría, te puedes quedar encima de la esquina. Pero claro, o sea, no me la quiero jugar a quedarme fuera, ¿eh? Yo tampoco. Si fuera el modo difícil, te puedes quedar ahí. No tienes que hacer nada más. Solamente quedarte ahí. O sea, esperar y ya está. Esperar a que pase el mapa. Ya está. Es en el modo difícil, o sea que... Este parece el fácil, ¿no? Nos ha tocado el fácil. Es el fácil, es el fácil. Sí. Es el modo de toda la vida de Dios. Sí. Mejor. Hay que saltar, hay que saltar. Vale, cuidado con el centro. Que nos atrapa. El embudo. Ay, el embudo. Mira, Marco, me está intentando agarrar y está agarrando a otro. Pues no lo sé. Estoy concentradísimo en saltar y no me fijo en quién es. No sé que sea Pedro, ¿eh? Está vacilando, Pedro, ¿eh? ¡Ay, que me quedo vendido! ¡Cabrones! Madre mía, tremendo bodybloss. Bodybloss, bodybloss. El bodybloss. ¡Viva el bodybloss! ¡Yo me voy a ir para abajo! ¡Uf! ¡Uf! Se ha caído un sitio por ahí. ¡Qué poco ha faltado! Madre mía. Madre, 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 madre. Ya te digo. Hostilidad. Ojo, cuidado. Dice, encima del modo más fácil. Bueno, te voy a decir una cosa, Silva Luis. Hay veces que saltas, tu muñeco croquetea. Y te vas a la verga. No es cuestión de que tú hayas jugado mejor, peor. No, no, no. Es cuestión de que tú saltas, tu muñeco croquetea y te vas. Ahí. No hay excusa. O sea, no es una excusa como tal. O sea, es simplemente tu muñeco croquetea. No puedes hacer nada. Tu muñeco no se levanta. Al igual que otras veces que tu muñeco se cae, croquetea y se levanta en una décima de segundo. Y sobrevives. Sí. Creo que prefería Estados Unidos este. ¿En serio, Pedro? A mí también me va fatal, este. Me va como lojete. Ya estamos con los lloros. No es la típica excusa, lo prometo. Hay una página web que se llama lloros.com. Qué perraco es, ¿eh? Cómo se nota. Por cierto, Héctor. Estamos en server Asia del Este. Sí, sí, es verdad que va mal, ¿eh? Te tengo que decir una movida. ¿A mí? Sí. Me he pillado el Zomboid. ¿Te has pillado el Project Zomboid? ¡Ay, yes! Oh, mamá. Ahora está todo el mundo con lo del server este que va a hacer... Ah, es verdad. Urle, Project Zomboid X. Permadez. Permadez, efectivamente. Sí. Y es que está todo el mundo... ¡Ojo! Cuidado, el ringoceronte asesino. Madre mía, estoy en tolfuck in medio. ¡Que me pillan! ¡Que me pillan! ¡Cabranes! Tolfuski in medio. Yo estoy aquí saltando de hoja en hoja. Madre mía, de la que me he librao. Sí. Pues como de las que me estoy librando yo. Vale, Pedrito. Están... ¡Oh! ¡La Virgen Santísima! ¡Oh, Pedro! ¡No! ¡Hostia! ¡Ah, Héctor también! Sí, sí, sí. Yo estoy vivo, ¿eh? Estoy vivo. ¡Ojo, Marcos! ¡Ojo, Reclux, chaval! ¡Putisimos amos, eh! ¿Cinco? ¿Qué dice? El Outflareur dice... En Zomboid ando yo sobreviviendo fuerte a la misma. ¡Ah, está viciando al Zomboid! Muy, muy duro a Project Zomboid. ¡Anda! Pues... Un día, si queréis, nos empezamos una... Multi. A mí el Zomboid me molo que te cagas. Yo es que tengo que... Tenéis que enseñarme mucho. Quedamos los buenos para variar, dice Marcos. ¡No, tío! El es anillo, no. El es anillo cuando no juego. Yo es que es que es verdad, tío. Luego me eliminarán y saldrá la pelotita. ¡Ay, la pelotita! O sea, hay una terrible salvada y luego una terrible... Otra vez la mierda esta. Sí. Venga, va. ¿En serio? Que son noobs. Terrible, eh. Creo que no llega una final hoy, eh. Creo que no llegaba una final hoy. O sea, la aventura es perfecto. Mira qué anillo. Si es enano, eh. Por cerrar directo ya, ¿eh? Sí, es ex anillo para cinco. Sí. Miniatura. Marcos, como agarres así te vas a ir, pero en uno coma a la mierda. A la verga, Lupe. Tienes que correr delante de ellos. Si quieres tirarlos, tienes que correr delante de ellos. Porque les vas rompiendo las plataformas y les vas desestabilizando. ¿Ves que tú te tropiezas? ¡No! O sea, yo les pase igual. A tirar a todo Dios. Te van a... Te van a fuñegar. Vamos, Marcos, gánala tú. Que yo me he ido a la verga. Mira, ¿ves que te tropiezas con las plataformas? Sí. Pues es por eso. Es porque están corriendo delante de ti y te rompen las plataformas de delante. Por cierto, creo que son team, eh. Ah, pues puede ser. Están intentando liársela, Marcos. Si tú te rompes las plataformas que ellos tienen delante, les... Les obligas a saltar. Les obligas a saltar y cada vez que saltas, si te fijas, vas para atrás. Sí. Es un momento en el que te quedas atrás, te quedas atrás y al final mueres. Uf, ya jugado, Marcos. Sí. Ojo, ¿qué pasa, Dark Boy? Bueno, está por ahí Dante. Está Dante y ya me ha escrito un comentario un poco... A ver, ¿qué te ha puesto? Un poco... Un poco fuerte de la muerte. ¿Qué te ha puesto? Pero bueno, se puede dar por hecho que podría ser como un comentario de Amigui. ¡Ostras, papá! ¡Vamos, Marcos! Y ganaditas acaba de meter Marcos para tu pecho. Sí. Pues muy bien, Dante, papasito. Aquí estamos dándole fuertemente. Estamos un poquito con Fall Guys, con el tito reclut. Perdedores, dice. Ale, me voy, perdedores. Qué cabrón. Esa tona de tiempo me que gana en su puta vida. Bueno, Marcos. Pues que la fuerza te acompañe. Qué mamón, ¿eh? Un abrazo, señor. Un abrazito, señor. Oye, Marcos últimamente está on fire, ¿eh? Sí. Me voy a tener que retirar yo. Total, totalmente. Mucha gente, ¿eh? No. Han entrado treinta y pico, cuarenta y pico. Cinco personas. Pues vamos para allá, chicos. Vámonos, vámonos. A ver de llegar de una, ¿eh? Ostras, menudo jodí terrible. Sí. Hola, Rosalía. Hola, Rosalía. Hola, Irreglu. Salto y me doy contra... A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Te lo digo. Estoy intentando saltarlos y me doy contra un... Como un muy invisible. Sí. Sí, sí. Imposible. Me pasa exactamente lo mismo. No he podido pasar. Y ahí va el primero. Espectáculo, te lo digo, ¿eh? Terrible, macho. ¡Hala! Y me tira a mí la bolita. Me cago en la bolita. A ver, ¿qué voy? El caballero dorado lo tengo aquí pegado. ¿Qué tengo aquí pegado? ¡Hala! Estamos dentro. Vale, bien, bien. Hostia, has entrado el... No me acordaba. La vi hace años. La vi a inicios de año una vez. Pues guismo. Vale, vale. Bien, bien. A la yugo. Sí. La Luis, bien, papasitos. Bien, bien, veribus. Saltando todo el rato. Saltando todo el rato. Como os paréis, os van a agarrar desde Narnia. Sí. De Narnia, ¿eh? Y encima dos palos. Si tú te mueves, mientras que estés en movimiento y saltando, lo que no sé es cómo se podrá funar. O sea, me refiero, si nosotros los agarramos a ellos, también deberíamos de poder agarrarnos desde Narnia. Ya. Vamos a ver. Uy, no, 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 no. No es buena idea agarrar, ¿eh? No. No es buena idea agarrar. Chicos, te arrastran, chicos. Ya ves, ya ves que sí te arrastran. Tengo cuidado con el que es el robot Godzilla, que está guarrete. Que está on fire. Está guarrete, está guarrete on fire. Vale. Vale, voy a empujar, voy a empujar, voy a empujar palito. Voy a empujar palito. ¡Me caigo, me caigo, me caigo! Si empujas palo no baileas. Me caí. Tremenda hostia. Hay que empujar palo, chicos. Empujando palo, como cuando en la final, de saltos. Sí. Lo del modo saltos. Tenía que haber hecho eso. Y ya está. Me he puesto a saltar y no tenía que haber hecho eso. No, no, no. Si saltas estás pilete. Y menos en un servidor como Asia, ¿sabes? Ya. A ver cuál me dices, Héctor. El que está delante tuya, a la derecha. Espérate, sí, a mi derecha. El Bruce, déjalo, sí. A ver. Hay una que parece piña que no la he visto en mi vida. Hay una que parece una piña que no la he visto en mi vida. Ah, sí, la piña esa. Yo sí, esa sí la he visto. Esa la vieron... O sea, antes de que salieran... Esta de aquí, ¿verdad? Esa que está bailando. Antes de que saliera... O sea, antes de que saliera lo del pase de temporada. Esa antigua. Antigua. Y ya. Ah, vale, vale. Te digo Nela. Mejor que Nela Yuko. Vale, perfecto. O sea, es que me sale Nela Yuko, ¿sabes? O sea... Pero sí, sí. Me llamo Nela y listo. Bueno, sí. Me está agar... ¿De dónde me están agarrando, chicos? Buena pregunta. Si es que yo veo como que te frenas. Sí, me estoy frenando. Sí. Me van a funar fuerte, ¿eh? Terrible. Me van a saltar porque como para de saltar me... Te agarran, sí. ¿Apostamos algo a que salen las pelotitas ahora? ¿Apostamos? Que no, por favor. Que salen... Esa agonía, exacto. Van a salir las pelotitas, güey. Lo que pasa es que en saltos es peligroso, ¿eh? Sí. En saltos es peligrosísimo. Sí, sí. Ostras, papá, que me voy para atrás. Eso me pasaba a mí antes. Parece que la has saltado, pero es como que te echan para atrás. Si tú tocas en el palo... O sea, si tú saltas, mira. Si saltas aquí en el palo... Bueno, joder, no me dejan porque me estoy saltando. Encima del palo, ¿no? Aquí en el palo este te arrastra hacia atrás. Ah, vale. Tienes que pulsar hacia adelante para eso. Vale, 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 vale. Sin embargo, si tú lo pasas de una, no te arrastra hacia atrás. Ya, ya. ¿Faltas dentro del palo ese? Este arrastra para atrás. Sí. Así es como casi me eliminan antes. Sí. Vaya, por Dios. Es un guarraco, ¿eh? Sí, sí. El cochila este... Guarro, guarro. A por él. Oh, se cayó, Luis. En el último segundo, tío. Mira, se ha caído el brut. Adiós. No me gusta hexagonía ni hexanillo. Vale, a mí hexagonía, hexanillo, o sea, no me disgustan. De eso, hexanillo me encanta. Hexagonía me gusta menos, pero porque yo creo que ya desde la primera temporada solo salía hexagonía o montaña majareta. Las he cogido un poquito de tirria, porque ya llevan muchísimo tiempo con nosotros en Fall Guys. Pero realmente no son tan malas finales. O sea, considero que hay finales peores, como la de Templo, maldito ese. Sí, ese es asqueroso. La de Templo es que, ya te digo, ahí solamente te lo pasas si sabes eso. Sí, el camino. Uh, dice, lo hice a propósito, pero no debería haberme matado. Tened en cuenta que estamos jugando en Asia, papasito. Igual cuando pone lo de cero, no es cero, ¿sabes? ¿Y lo de Sonic se sabe cuándo viene, Stott? Faltaba un segundo y me lancé. Y me mató. Lamentable. La de Sonic creo que, o sea, no han puesto creo que una fecha en concreta todavía. Ah. Para el mes que viene. Ah, amigo. Madre mía. ¿Qué dices, Pedro? Ni de coña. ¿Qué pasa? No me puedo levantar. Es que eso me pasa a mí muchas veces. ¿Muere Godzilla? No muere, no. Puto Godzilla. Vamos. Vale. Uf. Ahí creo que se cayó Godzilla, me parece. Bien, bien, bien. ¿O no se ha caído? No, no, no. ¿El Godzilla guarro no se ha caído todavía? No, viene por detrás. Vale, bien. ¡Yupi! Atento. Queda uno por eliminar. Vale. Aguantad que podéis. No. La verdad es que no. No están jugando mal, ¿eh? Nunca había dado tantas vueltas. Perdón, esta movida. Sí. Ocho. Templo mejor que Xanillo. ¿Alguien puede banear a Pedro? ¡Baneadísimo, Pedro! ¡Qué bombas! ¿Alguien puede banear a Pedro, chico? Es moderador. Lo hace pa' picarnos, ¿eh? Mira. ¡Oh, tío! Si antes habláis de ello... Dios, puta mierda, tío. No me lo puedo creer, tío. Qué putasco de juego. Es que te escucha y te dice que te jode que te ponga hasta el final. Pues venga. 3D Cali y 2D Arena. ¡Uf! Baneadísimo, Pedro, ¿eh? Me cago en todo lo que se menea, tío. ¡Esto asco! Sí, sí, ¿eh? O sea, va mierísimo. Voy a seguir a Pedro. Que Pedro se conoce el camino. Ah, pues no. Me creía que sí. Ahí va a ir bien. Olé. Muy bien. Ojo, Héctor, ¿eh? Avanti, poca. Madre mía. Hay camino, chicos. Sí. Ahora voy a feilear con la corona. Ya lo veréis. Ahí está. ¡Ay, qué digo! ¡Madre mía, que se me ha bugueado! Ay, madre mía. La primera que gano y es la puta mierda esta. Me sabía el camino, chicos. Me sabía el puto camino. En cuanto hemos abierto las dos primeras puertas, me sabía el puto camino. Joder. Me sabía el puto camino de memoria. Eso es veteranía ya, ¿eh? No, no. Eso es que he jugado este puto mapa. O sea, como lo odio, me lo pones siempre. Ya. Como me lo pones siempre, me lo acabo aprendiendo. Es que es terrible. No es posible. Muchas gracias. Gracias por ver el video.